Estos son los secretos del Capi Pérez para hacer reír. Llegó la hora de ponernos serios. Siempre está preparado para cualquier batalla. Desde que perdió algo muy importante... Les voy a contar de la vez que perdí mi virginidad. Ya nada le sorprende. Y aunque pareciera haber perdido la cabeza, su arma puede ser el baile. En esta casa, el único delito es reír. LOL. Nueva temporada. Solo en Amazon Prime Video. ¡Gracias!